Hola mis estudios, ¿cómo están? ¿Les gustaría hacer que tu teléfono fuera más rápido? ¿O que tus juegos fueran mejores? Pues quédate a ver este video que aquí tal no es... Hay varias formas de hacer que la memoria de un teléfono, la memoria RAM, sea más rápida. La primera de ellas es quitando la memoria caché. La memoria de caché son archivos residuales dejados por aplicaciones. Ok, ¿cómo eliminamos esto? Muy fácil. Nos vamos a ajustes, a donde esté su apartado de almacenamiento, en mi caso es en general, capacidades USB. Y nos vamos al apartado de almacenamiento interno. Después buscamos datos almacenados en caché. Lo presionamos y dice, se borran todos los cachés de las aplicaciones. Básicamente la basura. Continuar, obviamente. Muy bien, ¿qué acabamos de hacer con esto? Básicamente limpiar toda la basura. Esos son archivos residuales que dejan las aplicaciones. Muy bien. Pues esa es una de hacer que el dispositivo vaya más rápido. Ok, la siguiente. Quitando aplicaciones muy pesadas. O que ocupan mucho espacio, o que lleva mucho que no usas. Queda menos espacio. Para esto simplemente podemos instalar un buster, cualquier buster, o Segurity Master, que es el que yo uso. Ok, ¿cómo hacemos esto en Segurity Master? Aquí nos lo dice. Directamente en la parte de arriba, cuando hay basura, nos dice, se ha encontrado basura. Básicamente almacenamiento caché. Simplemente le damos en limpiar. Damos permiso. Y aquí nos va diciendo cuánta caché hay. Como saben, acabamos de limpiar la caché. Pero ven, las aplicaciones acaban de dejar aquí caché innecesario. Le damos en limpiar basura. Y listo, caché limpia. Muy sencillo. Ok, esa es la segunda forma. Y luego están las herramientas. Todas estas herramientas te sirven para lo que son las funciones de un antivirus. ¿Y qué hay aquí? Optimizar juegos. Lo presionamos. Gritty Master. Y aquí están pensando. ¿Ves? Optimizar juegos. Y listo. Está optimizado. Todos estos son los juegos que yo tengo. Bueno, algunos. No los tengo todos. Pero pues, tengo bastantes. Y bueno. Esas son varias formas de optimizar el teléfono. Espero que te haya gustado. Suscríbete si quieres más videos como estos. En los que te enseño a hacer cosas bastante buenas. Que te pueden servir. Y bueno. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.